en invertir aprendiendo hace poco publicamos un vídeo a través del cual explicaba a grandes rasgos como era que yo elegía las oportunidades de inversión y a partir de allí como era que hacía para construir una posición de largo plazo teniendo en cuenta algunas variables como mis disponibilidades de efectivo como variables técnicas es decir cuál era el timing correcto en términos de mercados en términos de precios y también cuáles eran las variables fundamentales que me hacían elegir una determinada acción o un determinado valor sin embargo creo que esto es algo que lo debería explicar con un poco más de detalles pero ya no solamente desde el punto de vista de las inversiones que fue lo que hicimos en invertir aprendiendo un vídeo muy recomendadísimo que del cual te dejaré un link aquí debajo sino que también se me hace muy interesante explicarlo desde el punto de vista de las finanzas personales pero también desde el punto de vista de los negocios y aquí comentarles lo siguiente te voy a explicar la operativa y después lo voy a poner en contexto porque creo que si entiendes esto será muy valioso para ti a largo plazo observen lo siguiente yo construí mi capital original a través del trading y a través de las inversiones a partir de allí cuando tú ya te sabes mover en este negocio no tienes que hacer demasiadas cosas sencillamente sentarte a esperar tener mucha paciencia y tener disciplina hasta encontrar el momento apropiado para invertir tú primero se eliges a través del análisis fundamental en qué invertir y después a través del análisis gráfico y técnico encuentras cuando invertir es decir ubicar lo que se conoce como el market timing el timing adecuado no solamente es importante aprender a escoger en qué invertir sino cuando invertir si nos equivocamos en el timing seguramente estaremos realizando un negocio con mucho sufrimiento el hecho es que en el intermedio no hay mucho que nosotros podamos hacer simplemente sentarnos esperar después de que hemos escogido nuestras inversiones objetivo lo que yo hago en este preciso momento es utilizar todos mis flujos de efectivo para constantemente ir armando o ir construyendo posiciones en el mercado con una visión de largo plazo recordemos siempre que el éxito en las inversiones con jugados variables muy importantes la primera de ellas es el interés compuesto que tú ganas por tus inversiones y el interés compuesto que ganamos por nuestras inversiones depende de nuestro nivel de educación financiera lo que a su vez se configura en nuestro nivel de inteligencia financiera entonces la primera variable es el interés compuesto que ganamos la segunda variable es cuánto tiempo dejamos o permitimos trabajar a nuestro favor el interés compuesto entonces la primera variable es el rendimiento o la rentabilidad que tenemos por nuestras inversiones grandes o pequeñas eso da igual y la segunda variable es el factor tiempo si somos capaces de ganar un buen rendimiento a continuación debemos ser lo suficientemente disciplinados y debemos tener la suficiente paciencia para que ese rendimiento haga un trabajo de largo plazo porque a largo plazo es cuando podemos observar un crecimiento explosivo de nuestro capital o de nuestro patrimonio los verdaderos frutos del interés compuesto los vemos a largo plazo porque es a largo plazo cuando esto tiene un efecto explosivo es decir un crecimiento exponencial en el tamaño de nuestro patrimonio entonces lo que yo hago es todos los meses utilizar mis flujos de efectivo para construir posiciones de largo plazo en los mercados financieros cuáles son mis flujos de efectivo por ejemplo los alquileres que yo recibo por los pisos o departamentos que tengo en alquiler los dividendos que yo recibo por las acciones que tengo en posición de compra o en operaciones largas en mi portafolio y también como no los beneficios y el flujo de efectivo que gano a través de experión y a través de invertir aprendiendo claro lo que yo hago a través de experión y a través de invertir aprendiendo es monetizar mi talento yo tengo una experiencia yo tengo un conocimiento y también tengo algunos resultados y también tengo un montón de fracasos que creo que es muy valioso explicárselo a otras personas porque cuando estas personas aplican a su vida y aprenden de mis errores de mis fracasos de mis metidas de pata pero también aprenden como yo logré salir de allí como puede construir patrimonio como puede crecer capital cuando las personas aprenden de mi experiencia de mis triunfos de mis fracasos de mi conocimiento estoy completamente seguro que esto es valioso yo estoy entregando valor y es totalmente válido que si yo estoy entregando valor encuentre la fórmula creativa para capturar parte de ese valor porque los negocios son una cuestión de doble vía tú entregas valor y a cambio recibes parte de ese valor tú aprendes a capturar valor y esto se le denomina monetizar el talento o emprender esto es válido esto es muy digno es que además es una fantástica manera de crear riqueza el hecho es que yo recibo estos flujos tomo una parte para mis gastos mensuales tomo otra parte para ahorrar es decir posiciones líquidas o también a través de instrumentos de renta fija de muy corto plazo y tomo otra parte que es la mayor parte para construir posiciones largas en los mercados financieros ya sea a través de mis fondos de inversión que tengo 3 o ya sea a través de mis fondos de pensiones privadas que tengo 3 y también a través de mis operaciones activas de inversión en los mercados financieros entonces esto es lo que yo hago todos los meses tomo estos flujos de efectivo y compro tomo estos flujos de efectivo y compro compro aquí compro acá compro acá lógicamente todas estas compras yo llego a la conclusión o llego a tomar la decisión de comprar después de el análisis técnico y fundamental que yo hago de los mercados entonces tengo dinero o sea recibo un flujo y cuando encuentro una oportunidad yo con ese dinero intento aprovechar esa oportunidad eso es lo que yo hago y eso es lo que llevo haciendo los últimos 8 o 9 años que es lo que llevo como independiente y que es el tiempo que ha pasado desde que renuncié a mi empleo como agente de bolsa pero observen que aquí algo muy interesante yo recuerdo que cuando yo era corredor de bolsa el 99% de mis clientes de bolsa su primera característica es que eran millonarios cuando tú empiezas a crecer en ese negocio al final tú ya no atiendes a clientes pequeños sino que atiendes a clientes grandes porque no atiendes a clientes pequeños porque lo que ocurre con los inversionistas pequeños por favor me perdonan pero es que es así yo lo tengo que decir yo hablo con la verdad cuando tú eres agente de bolsa y atiendes a clientes pequeños la principal característica que tienen los clientes pequeños es primero y es lógico manejan una pequeñísima cantidad de dinero por lo tanto las comisiones que tú ganas por atenderlos son pequeñiticas pero es que además ellos tienen otra característica y es que molestan muchísimo entonces la relación entre lo que tú ganas con ellos que es pequeño y los problemas que te generan de o la cantidad de incidencias que provocan es altísima que ya no te sale rentable atenderlos entonces a medida que yo fui creciendo dentro del negocio sencillamente porque además me faltaba tiempo para atenderlos a todos yo me fui enfocando en los clientes grandes porque los clientes grandes son los que te traen los grandes negocios son los que te permiten manejar grandes volúmenes de operación y además no sé si es coincidencia o no son los que menos cantidad de problemas te generan un cliente pequeño por mil dólares te molesta un montón un cliente grande de un millón de dólares para arriba es que prácticamente no te molesta nada a menos que tuvo a metas la pata de manera grave pero no era mi caso el hecho es que el 99% de mis clientes eran clientes grandes y una de sus características era primero que tenían dinero segundo que el dinero original su riqueza original no le hicieron en bolsa sino que ellos primero tuvieron un negocio propio ese negocio prosperó y en algún punto ese negocio generaba excesos de efectivo y cuando tú empiezas a tener excesos de efectivo prácticamente es que esa situación te obliga a buscar oportunidades de inversión porque tú empiezas a ver que tienes mucho dinero aparcado en los bancos ganando prácticamente nada y allí es donde la gente empieza a decir bueno este dinero habrá que hacer algo con él invertamos lo en bolsa o invertamos lo en otros negocios o invertamos en real estate etc eso es lo que ocurre es como la secuencia de los hechos y así eran la mayoría de mis clientes pero me quiero detener en esta característica ellos utilizaban los excesos de flujo de efectivo de negocios que ya eran prósperos para ellos los usaban para invertir en bolsa con una visión de largo plazo y además invertían en activos de gran calidad fundamental eso es lo que yo hago yo todos los meses lo que yo me gano a través de invertir aprendiendo o lo que yo gano a través de experio markets que es la venta de los seminarios y de nuestros servicios la mayor parte de eso yo lo reinvierto en bolsa y lo invierto en acciones de gran calidad fundamental que además me pagan dividendos esos dividendos sumados al flujo que me genera las ganancias por pago de alquileres de los pisos que tengo en alquiler y además de otros negocios que tengo por allí todos estos flujos se suman y compro más acciones tengo más flujo y compro más acciones esto provoca más flujo y tengo más acciones o compro otro piso y genera más flujo etc el hecho es que el tamaño del flujo de efectivo que todos los meses regresa hacia mí cada vez es más grande y por lo tanto mi capacidad para reinvertir cada vez es superior y el tamaño de ese flujo tiene una trayectoria ascendente porque comento esto y se me hace muy interesante no solamente para explicar cuál es mi manera de invertir sino por lo siguiente miren en las redes sociales tanto de invertir aprendiendo como de experio constantemente leo a haters gente que me dice mira tú eres un vendedor de humo porque si tuvieras dinero no venderías cursos si tú fueras rico pues no estarías ofreciéndote a través de internet si tú realmente fueras millonario pues no estarías haciendo videitos y yo no sé qué yo realmente este es un sinsentido y cuando yo leo este tipo de comentarios la primera conclusión a la que yo llego es esta persona es pobre esta persona no tiene resultados financieros esta persona no hace negocios esta persona no sabe invertir esta persona no está haciendo nada productivo porque si lo hiciera su propia experiencia evitaría que él dijera este tipo de cosas porque porque observen lo que yo dije en el intermedio el 99% de mis clientes tenían un negocio propio y los excesos de efectivo que generaban esos negocios los llevaba hacia la bolsa para invertir y eso es precisamente lo que yo hago con experio markets y con invertir aprendiendo les pongo un ejemplo solamente durante el mes de diciembre que es la promoción de navidad a través de invertir aprendiendo y de experio markets facturamos un poco más de 400 mil dólares y en el año completo facturamos un poco más de un millón de dólares de esa cantidad de dinero para mis gastos yo creo que habré utilizado 70 mil o 80 mil dólares el resto fue se fue una pequeña parte a mi colchón de ahorro para los imprevistos para lo que ocurra para cosas negativas que podrían ocurrir una enfermedad o bueno lo que sea dios no lo quiera ir pero la mayor parte se fue a reinversión comprar más acciones comprar pisos etcétera todo lo que tenga el potencial de aumentar mi flujo de efectivo claro que es lo que yo hago a través de invertir aprendiendo monetizar mi talento contar cuáles han sido mis cagadas mis metidas de pata mis errores contar cómo fui capaz de pasar de ser un simple mensajero de salario mínimo a convertirme después en un gestor de inversiones de dos fondos a convertirme en corredor de bolsa a convertirme en trader de posición propia a convertirme en jefe de investigaciones económicas a convertirme en el campeón de trading de satso bank en españa y en todo ese proceso lograr mi propia libertad financiera es decir yo cuento el proceso yo creo que eso es valioso para las personas ya sea en términos de cómo construir un negocio en internet que es lo que yo he hecho usando las redes sociales o ya sea en términos de aprender a invertir o hacer trading que fue como yo construí mi capital original y como sigo creciendo mi capital original yo creo que todo esto es valioso yo creo que estoy entregando muchísimo valor y como emprendedor estoy completamente seguro que una de las claves de la generación de riqueza no es solamente invertir en empresas que ya existen que es lo que uno hace cuando invierte en bolsa sino que también una de las claves de la riqueza es cuando tú aprendes a monetizar tu talento y cuando conviertes en dinero tus años de experiencia tus conocimientos y tus resultados cuando tú aprendes a convertir en dinero todo este bagaje mental y material que todos probablemente ya tenemos allí es cuando existe una explosión de riqueza porque piensen en lo siguiente solamente en diciembre facturamos 400 mil dólares de esos 400 mil 350 mil se fueron a invertir en bolsa acciones de gran calidad que me pagan dividendos entonces piensen observen que experium markets invertir aprendiendo se soportan en las redes sociales pero especialmente en youtube que es donde probablemente tú me estás viendo pero si el día de mañana se acaba youtube pues probablemente se acaba invertir aprendiendo y se acaba experium markets recuerden que las empresas tecnológicas o las herramientas tecnológicas hoy existen pero mañana quién sabe pero el hecho es que si en algún momento eso ocurre todo este flujo de efectivo que yo he ganado a través de tener un negocio online y a través de monetizar mi talento todo este flujo yo lo he reinvertido en otras empresas en otros activos y en acciones qué quiere decir esto que mi patrimonio es indestructible yo no dependo de una única fuente de ingresos pero lo que yo sí quiero dejar en claro es que una de las principales fuentes de riqueza que todos tenemos y que es inmaterial es nuestro cerebro nuestro conocimiento y nuestra experiencia se ha extraído más oro del cerebro humano que de cualquier mina de oro en cualquier lugar del mundo esta es la principal reflexión que yo les quiero dejar no solamente a mi comunidad aquellas personas que aprecian nuestro trabajo y que nos quieren y que nos demuestran su cariño y que además incluso se han convertido en nuestros clientes sino que este mensaje es también para los haters porque son personas que constantemente están peleándose con el dinero están peleándose con hacer negocios están peleándose con personas que están emprendiendo están peleándose con los sueños de otras personas y eso no sirve porque a menos que tú seas feliz viviendo con limitaciones económicas o haciendo pasar por dificultades a tu familia miren hace poco yo me encontré con los padres en la calle me encontré con los padres de un amigo de la juventud no diré quién es y yo recuerdo que yo le pregunté por mi amigo y saben que me contestaron? me dijeron no pues él igual pues tú sabes que él ni para arriba ni para abajo siempre igual allí está en la casa yo tengo 42 años mi amigo tendrá 40 años y me dijeron él sigue en la casa pero pues nosotros realmente no contamos con él porque él es que no da pie con bola no hace nada no produce nada no hace nada entonces fíjate lo siguiente es muy triste cuando un padre habla así de sus hijos porque todos los padres queremos a nuestros hijos pero uno sabe lo que tiene en la casa y no hay nada más doloroso que una persona con un cerebro increíble con un cuerpo completo e incluso así te faltaran las piernas con un cerebro increíble que no hace absolutamente nada no logra, no avanza, no crece no se expande y no hace nada no se puede contar con él en caso de emergencia económica y es que además se convierte en una carga para la familia en una carga para sus padres se convierte en un parásito yo no sé si estas personas que se pelean constantemente con el dinero o con emprender o con los negocios o con monetizar el talento no sé si es que son felices siendo una carga para sus familias o convertirse en parásitos no solamente para la sociedad sino también para sus familias creo que es una forma muy triste de vivir y esa es la principal reflexión que les quiero dejar si este contenido te parece de valor déjanos un pulgar arriba compártelo en tus redes sociales y suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho apoya por favor nuestro crecimiento estamos intentando relanzar Experium Markets porque creo que es mucho valor el que podemos ofrecer les pido muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video hasta pronto ¡Suscríbete al canal!